Critican al peronismo todo el tiempo, incluso a los jóvenes que se levantaron en armas cuando el ejército, en vez de responder a Perón, respondía a Videla y a Henry Kissinger. Y se discute sobre la cantidad de pérdidas del campo nacional y popular, que nosotros empezamos con 30.000 y ellos dicen 8.000, cualquier verdura. Como si eso tuviera alguna importancia, porque todo fue con gran crueldad. Incluso hay un compañero que no han anotado nunca ellos en la lista. Este compañero, que yo conozco bien, por supuesto la madre no estaba de acuerdo en que se pusiera en riesgo, a veces la policía hacía entrada en las casas del barrio, y ella lo iba a ver y le decía, che, acá las compañeras del barrio me dicen que por qué no te dejas de desafiar al poder, con todo el... tienen miedo que les pase algo, bueno, es lógico, pero el compañero tenía su convicción. Incluso hizo un atentado contra el banco, que fue muy sonado, y después decían que él no respetaba a las instituciones, que se yo, porque había hecho el ataque al banco. Tenía una orga que iban con él, que armaban reuniones importantes, las mujeres ya participaban, aunque no era la moda de ahora, digamos, el protagonismo de la mujer. Pero bueno, como buen compañero, no solo tenía su compañera, de la cual el barrio también hablaba mal, sino que también le decía a los compañeros que salieran a militar, casa por casa, a tocar timbre, con la compañera, porque también había gente, varones y también mujeres en las casas, que podían escuchar su prédica. Un tipo muy original, que abrazaba a los que estaban enfermos, que le daba ánimo, que había sido muy cercano, que le decía a la gente, che, déjense de joder si hay 100 sándwiches, y somos 200 los que nos reunimos hoy, que partan la mitad y como a mitad cada uno, no se la morfen ustedes y los otros que queden mirando. Un día la cana lo secuestró, lo secuestró, lo torturó mal, lo torturó mal, y lo hizo desaparecer, lo mató, lo mató y lo hizo desaparecer. La madre lo lamentó muchísimo, y fue considerada una madre de la plaza. El compañero se llamaba Jesús.